Normalmente los veteranos de guerra en la provincia venimos desarrollando congresos provinciales y en este caso el viernes 10 y sábado 11 vamos a desarrollar el 42 congreso de la provincia y va a ser allí en el predio de camioneros en Allin. Bueno, es un predio que siempre está a disposición de los veteranos así que vamos a desarrollarlo allí. ¿Quiénes participan? ¿Cuál va a ser la temática? Los participantes son directamente los veteranos de guerra de la provincia empadronados que son 170 y el común de la participación está entre 70 u 80 veteranos. También concurren los hijos y el núcleo familiar. La temática es variada. Bueno, el viernes se hace la recepción de los veteranos allí hacemos una donación a una institución que el veterano local decida puede ser una escuela, un jardín de infantes o un centro jubilado y para luego recepcionar a los veteranos y el sábado 11 se desarrolla el congreso. A partir de las 9 se da inicio. Himno nacional, minuto de silencio, bueno, después vienen las palabras de las autoridades provinciales, del director provincial. Y la temática es diversa porque se tratan temas provinciales, personales de cada veterano. Vemos la situación en la que está. A nivel nacional también se hace una evaluación. Y este 42 congreso nos va a permitir hacer el análisis del congreso que se hizo en noviembre del año pasado y también vamos a evaluar cómo trabaja la dirección, cómo está trabajando el observatorio Malvinas Argentina, que depende de la legislatura de la provincia. Entonces la evaluación es muy amplia y los temas son variados. Y exponer también, imagino, toda la actividad que va a realizarse durante el mes de abril, ¿no? Es así, vamos a ver cómo organizamos el acto central del 2 de abril. Normalmente se organiza en cada localidad con un acto central en la capital provincial. Y a nivel nacional todavía no tenemos bien notificado si se va a hacer el acto central en Ushuaia o no. Pero nosotros nos manejamos mucho aquí en la provincia y cada ciudad, cada pueblo va a tener su 2 de abril. También vamos a evaluar la participación en el Parlamento Patagónico que estamos teniendo como observatorio. Y este 28 al 30 de marzo va a sesionar en la ciudad de Calafate el Parlamento y estamos invitados para exponer nuestro trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.